Mesa de asalto Por sentos, espirá Noches más no que quiero Para ir contigo al mar Noches más no que quiero Para ir contigo al mar Me sabe a mí Tu boca Y para ti es poco me soca Si me hablas o me soca Si me hablas o me soca Me soca Tu fortaleza de roca Me retiene preso Me retiene preso No quiero escapar de ti No quiero vivir sin verte Porque sería un triste fin Todo el bebido imperfente Dejame aquí como un canto Dame comida en tu mano Con mi atadora se quiero Y olvidar que soy humano Quédeme como una sombra Óyeme como un latido Pero deja que me esconda en tu pecho Y que me duerma contigo Pero deja que me esconda en tu pecho Y que me duerma contigo Si me preguntan Creo que nadie debería sentir miedo De ser el mismo Júzguenme si quieren juzgarme Aléjenme si quieren alejarme Mátenme si es lo que quiero Yo no me arrepiento de nada La muerte es solo el principio La muerte es solo el principio